¡Vamos, vamos, vamos! Corre, 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 ¡Que te doy, eh! ¡Jejejeje! ¡Jejeje! ¡Como el piura! ¡El picador! ¡Como los miura! ¡Como los miura! ¡Jejeje! ¡A la picadora! ¡A la picadora! ¡A la picadora! ¡Bien! ¡Vamos, la lanza! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Muy bien terapique! ¡Vamos! ¡Venga, eh, pep! ¡Cuidado! No me estiren en el pelo del pecho Esto es lo más malo